CMI conoció la síntesis operacional de la Policía Nacional contra el Clan del Golfo después de conocerse la existencia del denominado Plan Pistola, que ya deja nueve policías asesinados en Meta, Antioquia, Chocó, Córdoba, Bolívar y Norte de Santander. El inicio de todo fue la neutralización de alias Pablito, principal coordinador de la estructura criminal en Córdoba, Bajo Cauca y el noreste antioqueño. Donde está el eje de la operación Agamenón, en donde se dio el importante resultado de la neutralización de alias de la persona conocida como Pablito y de Ramiro Bigotes. Desde que empezó el Plan Pistola de esa organización se han realizado 32 operativos, 66 capturas y hay seis de sus hombres neutralizados. Los más importantes se han hecho en Antioquia, Córdoba, Quindío, Bolívar, Norte de Santander, Santander, Montería y Sucre. Poder asociar y traer los procesos judiciales para imputar estos homicidios a los líderes y a la cúpula del Clan del Golfo. Esta semana se conoció que el Clan del Golfo estaría ideando carros bomba en Bogotá y Medellín.